¡Alo, baby! ¡Alo, baby! ¡Así es! Swing-con-son, qué rico son Swing-con-son, qué sabrosón No hay postreón y danzón Solamente Swing-con-son Swing-con-son, qué rico son Swing-con-son, qué sabrosón Swing-con-son, mami No hay barato, rumba, ni danzón Swing-con-son, baila la rumbita Swing-con-son, baila mi negrita Swing-con-son, oye mamaita Swing-con-son, baila la rumbita Pa' bailar el Swing-con-son Se necesita tener en la cintura el sabor Que tú debes de poner Swing-con-son, yes all right Swing-con-son, yes all right Swing-con-son, swing-con-son Swing-con-son, swing-con-son, swing-con-son Swing-con-son, swing-son, swing-son Yepa Sabrosito Swing-con-son, 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 swing-con- ¡Ahora! Swing con song, baila la rumpeta Swing con song, baila mi negrita Swing con song, swing con song Swing con song, baila la rumpeta Swing in a song, baila la rumpeta Swing con 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 song, baila la rumpeta